¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, pues ahorita les voy a enseñar el reemplazo del 240 porque ya no existe el 240 aquí tenemos un proyecto que es un nuevo proyecto para, pues para mí para el canal, es un Sentra 93 que prácticamente es un Zuru y pues nada es motor GA16 y es motor GA16 va a ir este Turbo GT28 trae múltiple ya está más o menos, no está tan mal el múltiple el detalle aquí es que la tubería del intercooler pasa muy cerca muy cerca del el header vamos a ver que lo puedo hacer ahí el 240 ya no lo tengo se fue por algunas razones ahora está este proyecto la neta yo cuando compré el 240 traía ganas de comprar un solo GCR y este, pues no es GCR, pero es parecido a un GCR porque son dos puertas trae su Senke y RPF1 réplicas, pero bueno están ahí están este proyecto ya lo agarré como avanzado lo compré desarmado el motor estaba abajo todo desarmado trae otros rines estos, bueno estos me los dieron también trae discos atrás ya trae discos de GCR trae discos de GCR el carro en realidad está muy entero ya traía el turbo ya traía la computadora reprogramable que va a traer que es una de cero carburador es un G6D esta va a ir con compresión stock pistones, todo stock punta de cabeza de lámina nada más después vamos a ver si le cambiamos a baja compresión ahorita el bloque está en 30 entonces pues no puedo meter pistones de Honda en baja compresión porque por la medida tiene que ser un bloque está en la caja de 16 bueno ahí está el multiple header faltan los inyectores vamos a meter inyectores rojos por lo mientras de hecho es lo único que falta para arrancar los inyectores y el aceite y bueno por lo que les decía el proyecto estaba medio avanzado ya traía la compra reprogramable ya traía las bobinas ya traía el turbo ya traía el turbo header pues ya traía también intercooler ahí está ahorita estamos poniéndole los tubos del intercooler ya traía los slim fan porque por este lado pega bueno no pega pero casi está pegando el turbo en el radiador va a haber que hacer un soporte ahí al turbo para que no se vaya a fisurar el header porque va a cargar mucho se modificaron las las bridas estas se mandaron a a rectificar porque estaban chuecas y fugaban bueno nunca lo probé no sé si fugaba pero se vean bien chuecas así que pues ya me gasté un billete ahí pero bueno ya quedaron bien y bueno por dentro el carro ahorita está todo desarmado aquella puerta no la tiene aquí tengo trae un Y-Band parece ser chinito un cuate me dijo que es chino entonces a ver como marca ya trae su regulador de presión externa de gasolina trae un boost controller por acá trae aquí un medidor de boost chino es chino pero la neta pues igual si funciona vamos a probar es el cluster del 240 porque andaba viendo como ponérselo a este porque me gusta este cluster pero los arneses son diferentes así que no vamos a usar este es el original pero no trae rpms así que no me gusta vamos a comprar uno con rpms de ese de ese tipo que trae su su este su medidor de velocímetro digital y este lo trae digital también entonces vamos a comprar un igual para que quede digital jalando al 100 ahí está la parte del tablero el tablero original de este es el que es esponja y está todo roto este ya no lo voy a ocupar compré uno de estos de los de sur más moderno de este este lo acabo de comprar hoy también tiene sus espejos abatibles este ya está la maica y bueno pues ahí está el S no se lo he puesto todavía porque hay que hacerle unos parches aquí porque está oxidado eso se está reparando se está reparando para hacerle su chamba ya que quede bien está la puerta hay que ponerla la fascia el carro en realidad yo lo agarré porque estaba bastante entero ya estaba medio avanzado el proyecto ya le cambiamos los bujes a la palanca está como nueva la palanca este volante no se va a quedar es el volante más feo que sacó el sur para mí se va voy a cambiarlo pero ahorita por mientras para que arranque va a usar este volante trae columna de dirección electroasistida de versa ahí está ya casi estaba toda adaptada cuando llegué al proyecto no tiene el cielo pero miren no está nada oxidado el carro está bien bueno y pues nada ahí está el carro voy a llevar su estéreo yo quisiera que llevara clima pero es bastante rollo hacer un carro un suro turbo con clima sinceramente te queda el espacio muy reducido para el compresor así que pues aquí va a estar este no sé cómo lo vamos a poner este proyecto pero este proyecto me da chance de hacer lo que no hice con el 240 el 240 no dejaba yo que que ni se subieran porque se me hacía que se iba a dañar el carro se me hacía que se iba pues a desgastar el carro un carro viejo yo lo quería mantener como nuevo pero bueno este suro es para darle a los arrancones y vamos a ver qué onda no entonces es para darle este suro vamos a ver qué tal termina jalando los arrancones yo espero que bien yo espero que bien va a llevar computadora de cero carburador es una computadora programable que por lo que entiendo se basa en en mega squirt entonces se tunea con tuner estudio y esa es la es el chiste de este proyecto aprender a tunearlo para qué para que para tunearlo aquí en casa digo no de mérito el trabajo de nadie de mérito el trabajo de nadie pero es la idea aquí tunearlo aquí en el taller entonces pues vamos a aprender muchísimo con este carro y vamos a a darle para cuando haya rancones poder ir porque no es 40 no tenía turbo no tenía nada y pues nunca pude ir y con este es la idea también ya trae clutch de doble prensa doble prensa con disco de asbesto normal look y pues nada ahí está el carro la neta está chido a mí me gusta un montón este carro yo antes de comprar los 40 quería un turbo entonces este este está chido bueno pues es un video muy sencillo muy cortito nada más para que conozcan el proyecto no sé cómo se va a llamar este proyecto la neta el tomate no estaría bien el tomate la neta bueno hombre ahí está el sur ahí está el sur vamos a ver qué tal jala bueno los GA16 aquí en Veracruz ya están bien probados ya hay banda que los trae en chinga turbo y pues este va va a ser uno más uno más sale banda ahí nos vemos bye ha una una ya ya Gracias.